Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar hacer lo que también hizo Cristian de exponer muy, muy brevemente. Felicito, por cierto, igual que él, esta iniciativa. Es muy necesaria. Me ha tocado este año, y me ha tocado con otros compañeros de la PECH, estar este año en varios debates de esto, pero principalmente con docentes. Lo cual también es bueno, pero echábamos de menos la voz de los estudiantes, sobre todo los estudiantes de educación y de pedagogía. Voy a decir dos o tres cositas antes de partir, espero que no me cuenten los diez minutos. Me voy a tomar el tiempo también para evitar ser apasionado de pasar a llevar el tiempo. Primero, decir que yo tengo una visión un poquito más crítica, sospecho que por eso me invitaron, para que hubiera este contrapunto, que me parece muy saludable, muy sano. Trabajo en los observatorios, junto con Rodrigo, con Jenny y otros colegas. Hemos trabajado mucho con Leo, por ejemplo, en la red Estrado. Me posiciono, obviamente, desde una perspectiva de creer en la educación como un derecho social, y en creer en la educación pública como un pilar básico y fundamental para aquello. Me posiciono también como un investigador crítico, a propósito de lo que comentaba Cristian, del Consejo Asesor. Nosotros también participamos con el Consejo Asesor, pero participamos no escribiendo, digamos, sino que participamos más bien trabajando en talleres, asesorando, si se quiere, a lo que se llamó el bloque social dentro del Consejo Asesor, que estaba compuesto por las agrupaciones, digamos, sociales, docentes, estudiantes, apoderados. Debo decir que ese bloque social, ese conjunto de representantes sociales, se retiró masivamente del Consejo Asesor ante su informe final, a modo de protesta. Entonces también quisiera yo desnaturalizar una cierta idea como de consenso. Creo que si uno revisa, por ejemplo, el informe preliminar del Consejo Asesor, era mucho más rico, y el informe final terminó siendo un informe que no representó a los actores sociales, por algo se retiraron. También, digamos, ya vamos poniendo algunos contrapuntos. También decir que me posiciono desde una crítica que comparto junto con los movimientos, me ha tocado mucho estos últimos dos años compartir mucho con organizaciones docentes, comparto la crítica de colegios profesores, creo que no puede ser menor que una ley como esta sea rechazada por el principal organismo, más allá de los problemas que tenga, pero el principal organismo de representación de los docentes la haya criticado y la haya rechazado en masa, eso no puede ser cualquier cosa, no nos puede dar lo mismo. Por lo menos ahí yo pongo un punto de atención. Y por último, plantear, también la introducción, también en esta lógica de expresitar las miradas, para ir al tiro al hueso, yo creo que la labor de los investigadores críticos, y cito aquí a Uaventura de Sousa Santos, no es tanto mirar los textos de las leyes, las regulaciones, en sí mismo, sino que es hacer el ejercicio de intentar adelantarse y aventurar, aunque yo sé que es más subjetivo, pero adelantarse y aventurar los efectos reales de las políticas. Creo que este país lleva 35 años discutiendo acerca de si un texto fue mejor o peor, y lo que ha faltado es discutir los efectos reales. ¿Y por qué lo digo? Porque hay, bueno, indudablemente que eso sería hipotetizar y es subjetivo, pero no es primera vez que nos plantean, desde la LID chilena, proyectos de ley que supuestamente iban a desmercantilizar, algo voy a decir en la presentación, si es que alcanzo. No es primera vez. Yo me atrevería a decir que esta es la tercera gran reforma educativa, después de la de Fray Montalva y la de Bachelet 1.0. Entonces, a esta altura la vida tiene todo el derecho, y me atrevería a decir, citando a Uaventura, el deber de ser un poquito más desconfiado, e intentar imaginarse, no tanto si el texto tiene algo positivo respecto a lo que había antes, sino hacer un ejercicio imaginativo, posicionado también, y pensar, en 20 años más, con este texto de ley, ¿se va a fortalecer la elección pública? ¿Vamos a salir del 31% o 33% de la matrícula pública? A eso es a lo que yo les invito, y eso es a lo que nosotros estamos haciendo en OPECH, y por eso tenemos una mirada un poquito más crítica, o bastante más crítica de este proyecto. Ahora sí pido 10 minutos, y me los tomo. Primero, dos o tres cosas, voy a usar PowerPoint igual, pero voy a saltar láminas como desquiciado, porque si no, no tengo otra. Entonces voy a decir cinco minutos de algunos elementos generales, y cinco minutos de la crítica del proyecto de ley, centrándome sobre todo en los elementos que me pidieron las compañeras, que era el rol del Estado de gestión. Entonces, primero lo que quiero decir es que, tras 35 años de aplicación sistemática, de políticas de mercado, de competencia, privatización, que en algún momento hemos dicho extremista y fundamentalista, el desafío de desmercantilizar la educación y fortalecer la educación pública, no es tan sencillo, es muy complejo. Y voy a plantear aquí dos elementos, uno de oportunidad y uno de magnitud. El de oportunidad es que este proyecto de ley llega muy tarde, y hay elementos de este proyecto de ley que uno diría, oye mira, si esto se hubiera presentado en el año 91, te puedo creer un poquito. Si esto se presentó en el año 92, cuando la matrícula de educación pública todavía gira en torno al 50%, podría valorar la manera distinta. Pero a esta altura el partido, después de 35 años de políticas sistemáticas, fundamentalistas, extremistas, de mercado y competencia, cuando tenemos estos resultados, 35%, y el porcentaje de chiquitos y chicas, en primera o básico, es menor, en torno a un 30%, cuando tenemos menos de un tercio de una educación pública, lo que se necesitaba era algo mucho más de mayor peso, de mayor densidad, de mayor magnitud. También, siguiendo con la idea de la magnitud, ayer en la radio de la Chile yo usé una metáfora, que no sé si es la más afortunada, pero la voy a tirar porque no se me ocurre otra, así la rápida, la metáfora de la salud, digamos. Para mí este proyecto es una aspirina, y yo tengo que ver esa aspirina a qué se enfrenta. Si es un simple resfrío, hoy ando con alergia primaveral, la aspirina me va a servir. Pero si lo que tengo es un cáncer, esa aspirina a lo mejor me dura tres meses, cuatro meses. Y nosotros creemos que este proyecto no va a revertir la crisis de la educación pública. Segundo elemento que quisiera plantear. Este proyecto es muy complejo, por eso me da mucho susto decirlo en diez minutos, pero bueno, habría que decirlo. Porque esta ley, y a quienes no la hayan leído, lo invito, igual que Cristian, a leerse el proyecto, es un poco complejo entender el proyecto, porque este proyecto de ley se entiende adecuadamente solamente leyendo otros proyectos de ley. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si uno me da, bueno, para qué, voy a perder minutos preciosos sin leerlo de la ley, pero el artículo XX, el 43, dice, se modifica el inciso segundo, el artículo tercero de la ley, 20.500 y tanto. O sea, hay puras modificaciones a leyes anteriores. ¿Y eso de qué te habla? Te habla de lo que algunos compañeros han hablado, de un modelo neoliberal maduro, ya complejo. Entonces, este proyecto de ley, insisto, no se presenta en el 90, se presenta en el año 2017, después de que hay todo un tinglado, un complejo modelo y sistema de mercantilización y competencia y privatización. Y por lo menos, hay seis leyes citadas en el proyecto de ley. O sea, esto va modificando un pesito de este, un pesito de este otro, un pesito de este otro. Entonces, eso ya habla de la complejidad. Y de que en realidad había varias leyes que en nuestro juicio habría que haber derogado para poder avanzar hacia fortalecer la educación pública. Por ejemplo, la ley de aseguramiento a la calidad escolar. Por ejemplo, la ley CEP. Habría que haberlas derogado si queríamos avanzar con la educación pública. Este experimento chileno que han llamado algunos, incluso Cristian tiene un libro que dice El Experimento Chileno, que es un modelo de mercado de competencia. Y esto es lo que quiero decir, en dos minutos, para terminar la parte introductoria, tiene dos grandes momentos de instalación. Podríamos decir miles de cosas, pero tiene dos grandes momentos de instalación. Tiene un momento de instalación en dictadura, por cierto, que todos lo sabemos, la Constitución, pero tiene un momento de instalación en los gobiernos de la concertación. En un proceso que algunos han llamado privatización encubierta. O endopriotización. Que es, en el fondo, no solamente apostar porque sigue disminuyendo la matrícula pública y aumenta la privada, sino que hacer funcionar las pocas instituciones públicas con criterios privados. Y eso es bastante antiguo, no lo estoy inventando en el mentor Rodríguez Sánchez este año pasado. Eso se llama la endopriotización y se viene estudiando en el mundo hace por lo menos dos, tres décadas. Entonces, en ese contexto hay que leer este proyecto de ley. Y muy en breve, tengo unas laminitas que miran esto, que me queda un minuto. Estos son los pilares de los 80, ¿cierto? En dictadura, en un contexto completamente adverso. Yo les invito a que lean la Constitución, léanse el artículo 19, léanse el artículo 19.11, lean cómo se define la libertad de enseñanza, lo haría si tuviera tiempo, léanlo, es muy interesante. Eso fue lo que ocurrió en dictadura. Pero, ¿cuál es la fase del modelo que se implementa en la democracia? Muchas, digamos, pero por lo menos nosotros rescatamos una, que es esta justamente. El Acuerdo Educativo 2007, o el Acuerdo de las Manitos, que fue post-Movimiento Pingüino, ahí, ¿qué es lo que se hace? Se aprueba un marco regulatorio para el sistema escolar, ¿cierto? Después de esas modernizaciones, y que son cinco leyes, o cuatro leyes, ¿ya? Yo les invito a que lean esto. ¿Sí? Esto para nosotros es el segundo fase de instalación del modelo, porque esto está centrado básicamente en lo que se llama la endoprivatización. Y cito aquí a un autor que no es particularmente muy crítico, que era Alejandro Carrasco, que es el director del CLAPES, CLAPES UC, no sé, concertacionista, o ni siquiera, ahora creo que está con Velasco, pero él cuando analiza estas leyes dice lo siguiente, dice, ¿en estas leyes qué es lo que hay? Hay más priorización, en estas leyes, no en la dictadura, hay más priorización, hay más competencia, hay más estándares, ¿sí? Tenemos cince de segundo, cuarto, sexto, octavo, segundo, medio. La católica está monitoreando el cince de kinder, que era un premio Nobel para esa educación, que les demos, ¿sí? Consolida además un sistema de examinación intensiva con consecuencia, ahora hay semáforos, ya no hay semáforos, hay ranking, los rankings tienen consecuencias, eso no lo hizo Pinochet, ni la larga oscura noche de la dictadura, eso lo hicieron los gobiernos de la consultación, con otras intenciones, por eso iba yo a la de Boventura Sousa, con otras intenciones, de hecho, los mensajes presidenciales de estas leyes dicen, estas leyes son para responder al movimiento estudiantil, así tal cual, y estas leyes son para desmercantilizar, ¿ya? Y se instala finalmente, o se termina de instalar un modelo de rendición de cuentas, este es el modelo PER, según Alejandro Carrasco, ¿ya? Entonces nosotros estamos diciendo, fíjate que se instaló un modelo de estenarización, responsabilización individual, rendición de cuentas, que es lo que se llama técnicamente para efectos laborales y de regulaciones del trabajo, el New Public Management, que no tenemos tiempo para verlo ahora. Entonces, resumiendo en dos palabras, lo que estamos diciendo es que este modelo tiene dos grandes fases de instalación, una en dictadura y otra en gobiernos civiles, ¿sí? Y que una tiene un énfasis básicamente en privatización extrema, segmentación, competencia entre escuelas, pero en las otras políticas, las post-2006, tienen un énfasis en privatización endógena, en estandarización, homogenización educativa, rendición de cuentas y competencia entre personas. A eso viene a responder este proyecto de ley. Esa es la magnitud a la cual hay que responder. Y ahora voy al proyecto de ley, sube brevemente, si es que esto me permite. Ahí. Bueno. Yo voy a dar las críticas. Aquí hay 10 puntos, yo creo que no voy a poder verlos todos. Me voy a centrar en los primeros que tienen que ver con lo que me pidieron, que era rol del Estado de gestión. Son bien parecidas las críticas que ha hecho el colegio de profesores porque hemos trabajado juntos. Las primeras dos críticas las voy a juntar. Se debilita aún más el lugar del Ministerio de Educación. El lugar del Ministerio de Educación ya estaba débil con las leyes anteriores. Ustedes las conocen las leyes anteriores, pero fíjense que, bueno, con este proyecto de ley no nos parece que se debilita aún más el Ministerio de Educación. De hecho, se genera una dirección nacional de educación pública que yo me basaba el rollo podía hacer una oficina con una persona. Eso no tiene nada que ver con un Ministerio de Educación Pública, que es lo que nosotros quisieramos. No hay una articulación pública estatal. Es verdad que hay elementos de políticas nacionales, de planes nacionales en los que mantienen cristianos, pero para nuestro juicio no es un sistema nacional articulado de educación pública. De partida, no hay ninguna articulación entre los jardines infantiles, la educación básica, secundaria, no hay articulación con las universidades del Estado, no hay articulación pública. Si esto no es tan complicado, queremos fortalecer la educación pública, articulemos la educación pública. Esa es la gran crítica yo creo que a nivel del lugar del Estado decían ustedes la gestión. Me quedan dos minutos. Las críticas tres y cuatro las voy a apuntar. A nosotros nos parece que esta ley fortalece la endopriarización. Textualmente, el artículo 11 plantea que se mantienen en la lógica de los sostenedores. Dice, los sostenedores serán los directores de los servicios locales elegidos por alta dirección pública. No tienen por qué ser educadores los directores de servicios locales. Tienen que ser buenos gestores. Y nosotros llamamos la atención sobre algo que tal vez no todo el mundo le ha llamado la atención, pero a mí me llama mucha atención. Hay un apartado entero de la ley que se llama instrumentos de gestión educacional. Y justamente ahí al final, léanlo con mucho detalle, porque finalmente lo que aparece ahí es hacer funcionar a las escuelas como si fueran empresas. Hay convenios de gestión para arriba y para abajo. Y dice, textual, todos los convenios tienen que tener metas, indicadores y medios de verificación. Si yo viviera en Suiza o viviera en Finlandia, podría pensar, ¿qué serán esos medios de verificación, esas metas? Pero vivo en Chile, en 2017, y me queda claro que aquí por lo menos va a ser SIMS el 95%. Entonces, ¿vamos a seguir compitiendo por SIMS? Vamos a seguir compitiendo por SIMS. Esas son las críticas 3 y 4 que tenía yo, súper rápido, me quedan 40 segundos. La crítica 5 y 6, la junto, no hay un proyecto de educación pública. Cualquier país que quiera reponer la educación pública, bueno, en realidad ningún país que esté tan mal como nosotros en educación pública. Nosotros tenemos un 30% de educación pública. Todos los países de la famosa OCDE tienen sobre el 90%, con algunas contadas excepciones que son totalmente explicables y plausibles. Pero lo lógico en el capitalismo moderno es 9 de 10 niños en educación pública. Nosotros tenemos 3 de 10. Entonces la crisis tiene una magnitud gigante y lo que nosotros decimos es que al no haber un proyecto de educación pública, al no haber un proyecto y un sentido de educación público, un proyecto de educación para la mayoría, un proyecto de educación popular, si ustedes quieren, lo que vamos a hacer es que las escuelas públicas, ahora un poquito mejor agrupadas, van a seguir compitiendo con las escuelas privadas por el voucher y van a seguir compitiendo en torno a indicadores y los indicadores van a ser el CIMSE. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Y las últimas críticas solamente las canso nombrar porque me pasé en 14 segundos, se consabra la igualdad de trato. Yo creo que se consabra la igualdad de trato. O sea, es verdad que ahora hay presupuesto para servicios locales, pero las escuelas tienen que seguir compitiendo por captar matrículas y si no tienen matrículas las escuelas públicas las van a cerrar igual. Nosotros creíamos que no se revierte la crisis de la educación pública, la crisis de la magnitud que tenemos ahora de un 30% de los niños y niñas primeros básicos en la educación pública. Esa crisis, esa magnitud de crisis no se resuelve con esta aspirina. No hay medidas reales, concretas, fuertes, efectivas de peso para revertir la crisis de la matrícula pública. No hay. No hay. Yo creo que a lo que más podemos aspirar si esta ley se aplica tal como está, a lo que más podemos aspirar es a detener la fuga de matrícula y a estabilizar no todo un 30%. Y estabilizar no todo un 30% significa que la educación pública es para los pobres, para los que tienen menos capital cultural, para los que tienen más déficit nacional, para los que tienen más problemas de educación. Me parece que por ahí va los alcances reales de esta ley. Bueno, el tema de participación no lo voy a poder nombrar, solamente les pido que lo lean en el proyecto de ley y vean cómo en las indicaciones que se presentó en el Senado en abril de este año se introduce aparte del Consejo Local y perdón, el Servicio Local tiene un Consejo Local con representantes de actores sociales, más allá no tenemos tiempo para conversarlo, pero se instala una cuestión nueva que se llama Comité Directivo Local y es muy llamativo si ustedes miran cómo se compone ese Comité Directivo Local. ¿Se entienden lo que digo? Está el Servicio Local, un Consejo especie como de asesores y al medio instalar un Comité Directivo Local y el Comité Directivo Local tiene sus miembros ¿quiénes son? Representantes de los alcaldes de los cores y apoderados entonces piensen ustedes dos más dos ¿por qué apoderados y no educadores? ¿por qué apoderados y no estudiantes? Yo creo que la conclusión es fácil que es la lógica de la competencia y la lógica de la elección de mercado. Bueno, eso me pasé dos minutos. Gracias. 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 Gracias.